Buenos días, somos un grupo de investigación de la Universidad de Uribe que está analizando los efectos psicológicos y sociales del confinamiento en casa decretado por la pandemia del coronavirus y el papel que juega la actividad física en el afrontamiento de esta situación. En este vídeo ofrecemos una serie de recomendaciones que esperamos que sean de ayuda para la población general, a modo de lo que hemos llamado píldoras edafides contra el aislamiento. La primera píldora se titula Autorregúlate, autorregálate salud. Pretende ayudarte a autorregular tu práctica de actividad física para mantener y mejorar o mejorar tu salud durante el confinamiento. Te proponemos cinco pasos. El paso uno. Improvisa un pequeño gimnasio en alguna parte de la casa, por ejemplo en tu habitación, en la sala de estar o si tienes suerte en un porche, en una terraza o un jardín. Retira muebles y deja un espacio lo más despejado posible. Quizá puedas dejarlo así durante todo el tiempo del confinamiento para que te ayude a recordar que debes moverte más a menudo. Paso dos. Elige un momento al día para hacer actividad física. Si convives con gente, invítales a participar. La actividad física en pareja o en familia es mucho más motivante. Paso tres. Recuerda los ejercicios de tus clases de educación física, pero si no se te ocurren ideas, búscalas en internet, en televisión. Está plagado de propuestas, pero asegúrate, eso sí, de que estén diseñadas para personas que tienen tu condición física o similar. Ahora tienes tiempo para hacerlo. Puedes hacer clases de aeróbic, de yoga, de pilates. Sorprende a los tuyos con juegos tradicionales, clásicos, adaptados para la actividad física, como la hoca, como el parchís. En fin, hay un montón de propuestas para hacer actividad física en casa. Paso cuatro. Busca materiales que puedan servirte para entrenar. Por ejemplo, una silla para hacer step, botellas de plástico para hacer pesas o construyelo tú mismo con material reciclado. Por ejemplo, una comba con bolsas de basura. Paso cinco. Varía el tipo de actividad física que realizas cada día para no sobrecargarte las articulaciones o los grupos musculares. Si bien la rutina te ayudará a ser constante, la monotonía es muy mala consejera. A continuación te recordamos una rutina de trabajo que seguramente ya conoces. En primer lugar, calienta cinco o diez minutos. Comienza caminando, luego trotando, suave. Puede ser en el sitio, puedes arrastrar los pies con una muza de limpiar el polvo, bailar con música, ser creativo. Haz varias idas y venidas por el espacio disponible. Usa todo el perímetro de la casa. Puedes salir a otras habitaciones y realizar trayectorias mediante distintos tipos de desplazamientos. Adelante, atrás, lateral, cruzando piernas. ¿Cuántos pasos puedes dar sin pasar dos veces por el mismo sitio? Haz también ejercicios de movilidad articular. Por ejemplo, círculos de brazos, de cadera, de rodillas. En el segundo punto de la sesión introduce actividades ya de mayor intensidad, pero según tus posibilidades. Por ejemplo, trotar más rápido, saltar abriendo y cerrando las piernas y los brazos. Intercala ejercicios o actividades intensas de fuerza de brazos, de piernas abdominales con otros de una intensidad más suave. Por ejemplo, un trote en el sitio, por el espacio y así podrás recuperar tu aliento. También introduce estiramientos de los principales grupos musculares que hayas utilizado, sobre todo, durante la sesión al terminar. No te olvides de ejercicios de respiración y de relajación. Tumbado, por ejemplo, puedes inspirar 4 o 5 segundos con música de fondo, tranquila, relajante. Mantener 4 o 5 segundos de apnea y expirar lentamente durante 8 segundos o más, dependiendo de las capacidades. Y ya estás listo a parirte a la ducha. Repite esta rutina todos los días, de manera sucesiva, aumentando progresivamente el número de repeticiones. Insistimos, no se trata de hacer más de la cuenta y luego tener muchas agujetas, sino de estar activo durante todos los días de este periodo de confinamiento. A continuación te presentamos un enlace donde puedes entrar en el cuestionario que estamos realizando para nuestra investigación y te pedimos que participes y lo divulgues en la mayor medida posible. Es muy importante este concepto. Estar parado compromete seriamente tu salud. Y además este medicamento de las píldoras edafides es gratis, es gratuito. Pásalo para que otros también puedan vacunarse. Muchas gracias y lo vamos a superar.